La gente ya sabe, por eso ni ronco No me llevo con nadie, andamos flow de toncore Saqué mil doscientos y me puso una concor Túmbame el piquete de bronco De meter presión, de saber meterla A tu mujer en cuatro voy a ponerla Chingando y fumando un pato de la perla Tu cara ya nadie va a reconocerla No es tener la vida, cabrón, es moverla Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla Yeah, yeah, yeah Porque vivimos chidos, vivimos bien Porque sobran botellas y billetes de cien Tantando de matar me han gastado todas las balas del almacén Pero soy inmortal como baby ratificen Yeah, yeah, yeah Bad Bunny baby, 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 baby Alex Killer Alex Killer Nosotros somos la nueva religión Díselo a Luján Mambo Cux Y ya, yeah, yeah Chumbaya Cabrón ya no te queda en bala Chumbaya Jala Cabrón ya no te queda en bala Yo siempre picheo en rélo otra vez Yo siempre picheo en rélo otra vez Siempre picheo en rélo otra vez Yo siempre picheo en rélo otra vez ¡Chumbaya! ¡Suscríbete al canal!